... Buenas noches y bienvenidos a esta entrañable edad en la que los alumnos de educación secundaria y bachillerato y el colegio claret hemos querido recibir la Navidad junto a vosotros y para ello hemos preparado la representación de una pequeña pizza teatral Abrir vuestros ojos y mirad a vuestro alrededor Estamos próximos a las fiestas navideñas Este tiempo de espera es un tiempo que nos invita a prepararnos para el tan esperado encuentro familiar y con amigos que al mismo tiempo propone un encuentro con lo mejor de nosotros mismos Y qué mejor lugar que comenzar este encuentro en nuestro colegio testigo y cómplice de tantos momentos y tantas historias vividas Historias como la que queremos compartir esta noche con todos ustedes Una adaptación del cuento de Navidad del escritor y periodista sevillano Antonio García Barbeito y música de Alfonso Sánchez Santiago Titulado El día que Jesús no quería nacer Es tan grande lo que sucedió aquella noche que necesitamos que nos lo cuenten una y otra vez de mil maneras y con miles de acentos diferentes Durante siglos lo hicieron los poetas y muchas cosas han quedado en los villancicos que repetimos cada año de manera nueva porque se cantan en el corazón y no solo por los labios Tampoco faltan fiestas teatrales y cuentos de los que se han hecho inolvidables películas Porque aquella historia, la historia de Jesús, no puede perderse en la memoria de los hombres Es tan rica, tan grandiosa, que en ella se inspiran los mejores autores y se deleitan los corazones más sensibles El día que Jesús no quería nacer es una pieza teatral en la que unos niños buscan al niño Jesús perdido en una caja entre las piezas de un veneno Un ángel va anunciando a los otros personajes del nacimiento que Jesús no nacerá Porque el mundo está lleno de odio, envidia, avaricia Pero el ángel queda mudo cuando ve que si no nace el niño no sería posible ni la paz, ni la alegría, ni la libertad Precioso es su sencillez y su forma Jesús tenía motivos para no querer nacer, pero lo hizo Hemos querido remitir a la figura del niño Jesús, a su nacimiento y llegada a nuestras vidas a su razón de ser y de existir, para recordaros la verdadera esencia de estas fechas tan señaladas La Navidad, un tiempo de meditación y reflexión en la que el Señor nació para darnos vida y vida en abundancia Vino a enseñarnos, amarnos y a entendernos a pesar de nuestras diferencias Jesús tenía y tiene motivos más que suficientes para no querer nacer Pero al final lo hizo, y lo que es mejor, lo sigue haciendo cada año Abramos pues nuestro corazón para recibirlo con recogimiento, gozo y alegría Os dejamos sin más con el musical navideño, el día que Jesús no quería nacer Esperamos que puedan sentir con nosotros la verdadera alegría de la Navidad Pues sin este sentimiento de felicidad, la Navidad no existiría Todo lo demás es apariencia, adornos que disfrajan la realidad Y no son importantes los adornos, no es el árbol ni la nieve, ni la chimenea Tampoco las abundantes cenas, ni siquiera los regalos tan esperados La Navidad es otra cosa, es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro Es el calor que envuelve al corazón de las personas, es la generosidad de compartirla con los demás Y la fuerza de seguir adelante y de ayudar al prójimo Que el espíritu de la Navidad albergue en cada uno de vosotros Buenas noches y felices fiestas Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Los niños, como siempre, tan sabios, saben de sobra de nuestras torpedes y de nuestra mezquindad. Pensaron que era mejor no juntarnos. Ellos en su carta me cuentan que en la primera oscuridad de la nochebuena, mientras descansaron de la colocación del nacimiento que lo tenían casi a punto, se asomaron las balconas de la calle, sabedores de que la calle tenía algo especial esa noche. El rincón de esa noche era un sueño cuando se vieron las luces del nacimiento. Parecía fuego, aquella pequeña luminosa que simulaba la llama entre los leños de la cartela. Y algo de aurora tenía la pura claridad del cielo, que asomaba lleno de estrellas. Todo a punto para la nochebuena. El ángel en su nube se unpedida entre algodones. Los pastores, espectantes, mirando al cielo. La lavandería lavando, arrodillada a la vela del mentiroso río de cristal. El rellam, arango de la tierra. La gozadera sentada esperando. Y el molinero cargado con un saco de trigo bajo las apas del molino. Y tan loco que contento era el niño. Magnífico el portal. Una chusquita con más sombra de luz, a cuya puerta se rodilla el pastore. Dentro, echándose el buey, con una mirada hermosa más siempre. Inamóla, se abasco las ovejas espinadas. José de pie ligeramente apoyando en su báculo. María, María sentada, sonriendo, con los ojos alegres como los dos palomas libre mirando al cielo. Pero... ¡Dios mío! ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño Jesús? Algunos de los niños corrieron a ver las pilotas de la caja donde guardaban las figuras. Pero no estaban. Al más pequeño, al que echaron la culpa en la pérdida, dijo que no la había perdido. Que la había dejado acostado en el pesebre, sobre los trocitos de paja. Y que le parecía haberlo visto sonreír. Nadie pudo replicar al chiquillo. O cuando iban a hacerlo, sonó un buen deseo. Las luces del salón se apagaron. Las aguas de la chimenea se volvieron incendidas. En el nacimiento, solo se mantuvo encendida una pequeña en el ocidente. La que iluminaba la nube donde estaba la mujer. Le empezó a silbar un indeterminado sobre las copas del bote de papel. Los niños se abrazaron y asustaron. Dicen que no podían ni gritar, porque el miedo le ahogaba. Fue entonces, cuando se hizo tan clara la luz de la nube, y se vio a la noche elevar, que se movía y hablaba. No temáis, soy un ángel mensajero de Dios, y vengo a dar a su una noticia. No busquéis más a ti, porque vosotros no lo habéis perdido. Y es verdad, que uno de vosotros lo dejó acostado en el pesebre, y ahora no está. Pero Dios Padre se opone a que nazca su hijo, a que nazca Jesús. Vosotros sereis los encargados de hacerlos saber a la humanidad. Están atentos, y no temáis. El ángel se recorría con la mirada todo el paisaje del nacimiento. Mientras duda la luz, que nadie sabía de dónde emanaba, dejaba de entrar en la ubicada entre las figuras, que era un poco más que sobra. Y volví a hablar, ahora, a la figura. Sabedlo, Jesús el Mesías no nacerá. Su Padre, el Altísimo, sabe que el mundo es contrario a su nacimiento, porque el mundo tiene consciencia de la realidad que un Salvador era esta obra. Tú, Bolinero, déjalo a Faer y ve, que Jesús no nacerá. El niño no va a nacer, Eso cómo puede ser, eso cómo puede ser, eso cómo puede ser. Siéntalo conmigo, niño, Muriendo el trigo mágico, Para acercárselo a él. Si está la nieve que trina, No la ves en la bolina, Lampano para su altura, La blancura de mi harina. No digas, ángel, No digas, ángel amigo, No digas, Que no van a ser Jesús, ¿Acaso no sabes tú, Que no es de mi trigo y pida? La blanca de mi harina. La blanca de mi harina. prepara el paralelo. Tú, la batera, deja tu ropa y ve, que este es un no nacer. La vacuna en la venta brilla de agua alcalde salada se bota en roquilla maría jornada y hoy canto, y hoy canto pero con los pañales fueron a tanto. No me digas ahora ángel bendito el niño de un ronado en nuestra actitud. De la altura de la altura que no nos viene el barro de esa criatura De la altura de la altura que no nos viene el barro de esa criatura que no nos viene el barro de esa cruz de una marea sólid Tú, cañán, suelta tu yunta y ve Guarda por la tierra, manda a la mesa Que Jesús no la será Que no va a nacer Jesús Si en toda la reja que brilla De haber abierto el parquechón Cuarenta su cotecho Para negar sus semillas Si en la bienvera trae hecha A dar su verbo en la villa Al cabo de la cosecha Que no va a nacer Jesús Pues no faltaría amar Que el que es semilla del mundo Se quedará sin sembrar Pues no faltaría amar Que el que es semilla del mundo Se quedará sin sembrar Se quedará sin sembrar Se quedará sin sembrar No nacerá Jesús Que los lobos de egoísmo Aúllan en los cerros cercanos Y vuelan bajo los pilares poderosos Queriendo la piñera de los polluelos De la inocente No nacerá Jesús Tú, mujer que esperas a la puerta de tu casa Estos los perrojos y vengan a dormir Que el esperado, el hijo de Dios No nacerá Jesús No nacerá Jesús ¡Vete! 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 Yo soy la posatera La que se quedó esperando A que tu madre viniera A que tu madre viniera Se amando La que todavía espera Yo sé que te han cerrado todas las puertas Por eso yo la mía La tengo abierta Y guardo dentro Una caliente pura para tu cuerpo Y aunque no lo sabe nadie Si que yo de mi fortuna Al aire de la mañana Tengo encargada una nana Para dejarla en tu culuna Que no me digan a mí Que tú no me digan a mí Que tú no me digan a mí Que tú no me digan a mí Si tengo de par en par La puerta Y yo de verano despierta Hasta que quiera llamar Que no me digan a mí Que tú no me digan a mí Que tú no vas a ayudar Si tengo de par en par La puerta Y yo esperando Empieza Hasta que quiera Llamar Que no va a nacer Jesús Saberlo Que tras las nubes que aparecen De lluvia arregladora Se esconden truenas de guerra Y rayos de violencia Echando el nacimiento de Dios ¡Fartores! Recuerden todos y volver a nuestras casas Que Dios nos hace Callar nuestros banqueros y dormir Que dan extraordinarios ¡Fartores! 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 nos vienes a gozar, que tal que se le vacío. Dile que somos pastores de envela, dile que somos pastores de envela, cantando, la llegada de su Dios, que nos librará de la luz. Dile que somos pastores de envela, dile que somos pastores de envela, cantando, la llegada de su Dios, que nos librará de la luz. Dile que queremos ser rebanjó, donde quieras ser pastor, dile que queremos ser rebanjó, donde quieras ser pastor, dile que queremos ser rebanjó, donde quieras ser pastor. Dile que queremos ser rebanjó, donde quieras ser pastor, dile que queremos ser rebanjó, donde quieras ser pastor. ¿Cómo va a hacer Dios? ¿No ves la gambinera de la maldad? ¿Vestida de perfume? ¿Cómo demora la carne del hombre? ¿O es que acaso lo llevamos veinte? Sí, cerrarle las puertas a la alegría que quiere quedarse con nosotros. ¿De qué os extrañáis? Si no se está más detenida a los que le he intentado, ¿seríais capaces de reconocerlo a él? No, no lo esperáis. Reyes, malestar, descansad el camino. Que vuestros padres tomen la regala de vuestros caminos. ¡Espensad la vuelta! 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 donde se agradece, entre María y José, toda una mula y mujer, que es la niña de nacer. Lo hallaréis y, estando cerca de él, comprenderéis que tres meses van a ser pasados de un solo día, como es que lo van a hacer. Ese niño adelante, no lo han visto, no habrá leído, al detenar el rey, en un fe se agradece, entre María y José, va una mula y mujer, ese niño adelante. Pues no van a hacer. Dios sabe que, en boca de mano, hay edades disfrazadas contra el abuelo. Además, ¿tiene sentido para alguien que el nacimiento de Jesús? Jesús hoy es una dificultad para el hombre. No sé de qué os fijáis. A retomar el camino a todos. Ya no hay nadie en el nacimiento que no sepa que Jesús no va a nacer. Osobera, Molinero, Cañán, Navarrea, Tortores y Reyes. Esa es la que nos ponemos. Pero, ¿y a quién? ¿Quiénes son esos que vienen bajando a los perros? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos que vienen? ¿Quiénes son esos? ¿En dónde leí? ¿En qué? Pero, si vosotros no quisís, yo estoy en la figura de los perros. Un momento, no se acerquéis a el portal. ¿No me hiciste el atacado de decirles a todos? ¿Eh? ¿Tú? ¿Quién eres? Yo estoy acá. ¿Y qué eres? Regalar el sentido de mi nombre y convertir a los hombres y convertir a los hombres a la buena voluntad. Por eso vengo al portal a pedir la Navidad que el niño Dios en la tierra que el niño Dios nacerá. Porque él sabe que a la paz la puerta no se les quiebra si no, si no, mejorará los gigantes de la paz la citaña de la guerra. Por eso vengo al portal. Y el ángel nada decía, miraba y se sorprendía. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú quererte? Yo soy la pobreza por amor, no por condena. Fui libre cuando aquel día, junto a mi voz abatía, sentía mi vida llena de alegría. Más le falta una razón a mi vida para hacer. Por eso vengo a vender, a pedir que nace a Dios. Dile a tu que yo te mando. Dile a tu que yo te mando. Dile a tu que en su nacimiento la pobreza está esperando. Dile a tu que yo te mando. Dile a tu que en su nacimiento. La pobreza está esperando. Y el ángel nada decía, miraba y se sorprendía. ¿Y tú? ¿Tú quieres? ¿Y tú? ¿Tú quieres? ¿Y tú? ¿Tú quieres? Dile que estoy esperando, celebrando en el portal Su venida a la vida Y el ángel de nada decía, miraba y se sorprendía ¿Y tú? ¿Este es el último? ¿Tú quieres? Soy el amor La amistad, la ternura, la esencia pura de verdad Sin mí, el mundo es mala locura Aventura de mal fin Yo soy paz, sangre en la herida Y soy brazo donde se apoya la casa Y se ayuda a la caída Soy el ángel de la vida Soy el amor Y soy la misericordia Refugio del perseguido Y soy pan en el hambriento Y soy agua en el sediento Y en el escudo vestido Vente ángel Vente ángel Que de ti, si me dio la pena Que se lo pida el amor, vete ángel, dile adiós Que desde la noche muera, crecibe en Dios la pena Que se lo pida el amor, vete ángel Y el ángel miraba del día, miraba y se sorprendía Que se lo pida el amor, vete ángel, crecibo en sí, el ángel Que se lo pida el amor, vete ángel, crecibo en sí, el ángel Y si Dios se llega a nacer, ¿quién llegará a su papi? ¿Qué calor le podrá alfrir de ese no ser de su Señor? ¿Qué será del amanecer si el sol de su luz no llena? Y de tinieblas se pierde la claridad del vivir Aunque te cueste morir Señor, ¿por qué tanto entrega? ¿Qué silba la noche fría de los mares del viento? ¿Qué instrumento compone esa armonía? ¿Quién pinta la cercanía, luces de temprana olor, como si fuera la voz del primer amanecer? Como si en una mujer, Dios amaneciera El ángel triste se ha asombrado con la música que empieza a sonar Y de un humillo creciente, desobedeciéndolo, toda la figura había vuelto a encontrar No. No. Y cuando el ángel pensaba decir otra vez que no, algo le dijo a la luna, que miró para la cuna y estaba cayendo bien. ¡Aleluya! ¡Hizo Dios! ¡Aleluya! ¡Hizo Dios! ¡Aleluya! ¡Hizo Dios! ¡Aleluya! ¡Hizo Dios! ¡Aleluya!